Canadá estará dando apoyo para combatir la inflación y será de un máximo de 467 dólares para aquellas familias con ingresos moderados o bajos. Por cierto, de acuerdo con CRA, Canada Revenue Agency, para Canadá se considera un ingreso moderado o modesto para aquellos individuos que ganan 35 mil dólares al año o en pareja 45 mil dólares. Claro, este dinero que estará dando Canadá se puede utilizar para cualquier cosa, aunque el gobierno de Justin Trudeau promueve que sea utilizado para comprar alimentos. Y es que en los últimos meses el aumento de los precios por la inflación, vaya que ha golpeado el bolsillo de los canadienses. Tan solo en febrero el costo de los comestibles aumentó un 10.6% en comparación con el año pasado. Y alimentos de consumo básico aumentaron incluso el doble de la tasa de inflación. Por ejemplo, la pasta aumentó un 23.1%, la harina un 22.9% o esto según Estalísticas Canadá. ¿Y a ti qué tanto te ha afectado la inflación? Déjalo en los comentarios. Cierto, este reembolso se entregaría a través de un pago único una vez que el Parlamento provee el presupuesto del 2023. Y nosotros, para que no te afecte tanto la inflación, te invitamos a que visites St. Clair Flea Market. Patrocinadores de nuestro proyecto de Bridge Canada. Está increíble, aunque la ropa tiene precios francamente accesibles, pero además estarás cuidando el planeta. Así que, visítalos.